Bueno, buenos días a todos, estamos viviendo un rato, por aquí estamos, miren, estamos en el río Guasirope, popularmente río es chiquito, miren, estamos haciendo unas tomas, miren, vamos de Nacabama hacia Jicaro, y está a la recta hacia Jicarabalán, a la izquierda al de Vío Coray y Moropocayo, miren, de la famosa colonia Sol Dionisio, miren, Sol Dionisio, vamos a tocar aquí enfrente, el puente, río chiquito, popularmente puente de río chiquito, miren, San Francisco, por ahí, 18 kilómetros a la izquierda, ahí queda Moropocayo también, miren cómo está el puente, el único sobreviviente del Michi, el puente de río grandes lo llevó, miren, el famoso puente, digamos de Nacabama, o sea, como que vamos para Jicaro, miren, la casa, es la casa de la Sorte Dionisio, miren, está contigo el puente, miren el puente, vamos a tocar el puente aquí, miren, está bien bonito, el único sobreviviente del Michi, el otro puente de río grandes lo llevó, vamos a buscar para Tegucigal para mí, miren, en la colonia Sol Dionisio, miren, la colonia Sol Dionisio, miren, el puente, miren, lo han pintado, bueno, lo están pintando, colonia Sol Dionisio, allá al fondo está el campo de los Sol Dionisios, vamos a buscar para Choluteca, Choluteca, Amatillo, Baja de Choluteca, aquí no sé cómo está el puente, vamos caminando, rumbo, como podamos, vamos para el desvío, por ahí, a la izquierda, derecho, vamos para Jicaro Balán, a la derecha, a Choluteca, a la izquierda, hacia Tegucigalpa, miren, este es el puente Huacirope, puente de río chiquito, miren, está algo hondo todavía, muy bien, hacia arriba, allá hacia el norte, para la comunidad de Chiflón, más adelante está por ahí, al fondo está el desvío Coray, del desvío Coray, al norte está la comunidad de Chiflón, miren, un amigo con los elotes, miren, un par de elotas, miren, un par de elotas, miren, lo le dimos ahí al amigo que lleva ahí elote en un saco, miren, miren, deme unos por azar, miren, miren, te mandamos al primo Juan ahí para que haces unos ahí, este eloto es bien rico, miren, entonces, miren, estamos filmando para ustedes ahí, un saludo para el primo Juan, para familiares, amigos, compadres, hijas, de todos, miren, este río viene del lado de allá de Coray, de, bueno, del lado de Tegucigalpa, miren, está el famoso cerro El Tamarindo, miren, el alto, El Tamarindo, aquí al fondo está Nacaome, miren, algo hondo todavía, ahí está el famoso desvío de Coray, a la izquierda, miren, al final del puente, el famoso desvío de Coray, miren, el puente es famoso porque no se lo llevó el Mich, yo no pudo con él el Mich, está hondo todavía, a pesar de que ya no está lloviendo, ya aquí es verano, primeramente Dios, aquí es verano, miren, el sur de Onice, ya varios jugaron en aquel campo al fondo, el sur de Onice, miren, ahí está el famoso desvío de Coray, miren, al final a la izquierda, como a dos minutos caminando a pie, a la izquierda, ahí está el de a la derecha, siempre a la izquierda es el desvío de Coray, a la derecha, Moropocay, miren, espero que vayan a ver este video, miren cómo está el panorama, buenas nuevamente a todos, nos encontramos a la entrada de Nacaome Valle, miren, a la derecha, va para El Amatillo, El Salvador, Guascoaran, a la izquierda aquí, va para el centro de Nacaome, miren, el centro de Nacaome, miren, aquí me dice algo nuevo, antes no estaba, una llantera, ahora estamos buscando para el centro, miren, aquí le vamos a buscar, miren, la ternera del famoso, él ya murió, Don José Fernández, Don José Fernández, son los buses que van para Coray, aquí el que va para Moropocay, de entrada, miren, está de Coray, Moropocay, miren, aquí para el fondo, va para Nacaome, el centro de Nacaome, miren, es la mera entrada, estos buses que van para Coray, Moropocay, miren, los taxis que van para Icaro, miren, vamos filmando, aquí la entrada, miren, vamos a filmar, vamos a filmar el famoso Garrobo, también, miren, estos árboles, esta es la entrada de Nacaome, miren, de la entrada, al fondo, al centro de Nacaome, vamos a buscar por aquí, miren, este es el famoso parquecito, el Garrobo, que le decimos nosotros, vamos a buscar el mero Garrobo, que varios querían ver, como dijo mi primo Juan, esta es una deuda que teníamos pendiente, en los árboles que hay aquí, miren, este es el famoso, el Garrobo, miren, miren, copa de Garrobo, Garrobo asado, bueno, sustancia Garrobo, miren, este es el famoso Garrobo, este es el fondo, este es el Nacaomero, vamos a buscar bien el Garrobo, el primo Juan me mandó un mensaje, que quería sustancia Garrobo, pues ahorita se lo mando, nada más que hay que pelarlo y todo, miren, yo voy a buscar para todos lados, para que lo miren, miren, aquí está el Garrobo, miren, el primo Juan, que me pidió sustancia Garrobo, Garrobo asado, miren, hay que tener cuidado, porque lo muerde Garrobo, le arranca los dedos, y la mano, el fondo, el fondo es la entrada de Nacaomero, miren, esta es una gasolinera, la gasolinera Peón, miren, ahí el fondo, es para la entrada de Nacaomero, al fondo, hasta el parque central, donde está, un banco, un mercado, miren, esta es la gasolinera de Don Benchés Fernández, miren, que lo disfruten, aquí a la derecha, va para Jicaro, San Lorenzo, Jicaro, esta es la famosa, la gasolinera de Don Benchés Fernández, y él ya murió, está muy bonito aquí, hasta que lo disfruten ahí, verdad, ahí está, famoso, el garrobo, miren, miren, las piedras, donde está, aquí se encueva, aquí sale y todo, nadie lo puede agarrar, porque es arisco, miren, miren, baleadas, panqueques, macheteadas, ahí también hay, miren, un par de baleadas, ahí hay, todo el tiempo, de lunes a domingo, miren, unos amigos, en bicicleta, miren, aquí el rol, allá, para el lado de Jicaro, bueno, aquí está la cosa, mis amigos, así, miren, miren los árboles, qué bonitos, bien, precioso, están unas niñas aquí, descansando, aquí yo también voy a descansar un rato, porque ando un poco cansado, verdad, están disfrutando el garrobo, les digo que tengan cuidado con el garrobo, no lo van a morder, gracias,